hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal aquí carmila con una nueva pipil esta vez con voiceover porque tenía ganas de explicar que estoy haciendo creo que esta casa necesita un voiceover o merece un voiceover así que estamos grabando y explicando qué es lo que quise hacer que quise hacer quise hacer una casa moderna hace tiempo que estoy viendo un canal donde presenta no hacen tours por diferentes tipos de casa el tipo que venden la casa casas carísimas mansiones y me inspiró a hacer esta casita moderna esta casita es un caserón en la colina de del sol valley creo que es la casa que mejor vista tiene de este mundo es la primer casa creo que construye en este mundo desde que tengo los sims y que tengo este pack de los famosos pero la casa que estaba viendo tenía prácticamente la misma vista a los ángeles y dije no este es el solar para esta casa le puse nombre por otra casa que estuve viendo que presentó la misma persona pero una casa en españa en las casas dice él en españa la gente tiene la costumbre de ponerle nombre a las casas y dije yo bueno esto va a ser una serie de casas grandes mansiones con nombre propio esta casa se llama un tron porque porque un tron se me hace que es un nombre moderno o que define lo que es tecnología y modernidad esta casa es una mansión de mansión porque es grande porque tiene espacios las casas de gente con plata o mansiones tienen muchos espacios incluso espacios vacíos pero que eso también adorna y esta casa tiene eso no es minimalista no puedo decir que sea una casa minimalista pero es una casa moderna eso quiere decir que va a haber espacios vacíos que van a quedar bien o que están bien puestos bueno según mi idea de lo que es un espacio vacío bien puesto obviamente cada euro tendrá su propia opinión cuando termine de ver el speed pilote o pueda bajar la casa de la galería la casa está en la galería el id sigue siendo el mismo carmila vampire y la casa por supuesto ya se habrán adivinado adivinado digo más o menos la casa tiene cc porque le puse a la casa porque lo necesito para mi vida últimamente se me hace complicado construir sin cc me estoy acostumbrando mucho a lo que es la calidad de lo que queda al final de lo que uno construye y estoy tratando de hacer cositas nuevas sin cc pero la verdad que viendo después la que se termina con el contenido personalizado se me hace tan complicado después no hacerla con contenido personalizado no es contenido muy complicado tiene cositas de mis creadores favoritos de cc peacemaker felixander harry y little dica creo que puse algo de pierce sims arriba del último pack pero es muy poquitito hice una especie de canopy o no sé cómo que le dicen estos lugarcitos exterior arriba y usé un poco de ese nuevo cc de bodas de piercing pero la casa básicamente todo 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 lo que ustedes van a ver adentro de la casa son esos creadores peacemaker felixander harry y little dica porque porque son los mejores porque son los que uso yo y porque al tener la carpeta y con todo ese contenido dije tengo que ponérselo a esta casa a partir de contenido que le daba perfecto el pego a esta casa en todos los aspectos posibles de peacemaker no me acuerdo bien los nombres pero estoy segura que está jardines de de harry y de felixander y varias cositas otras de él y tendría de tecnología y cosas así que quedan muy bien también lo que son electrodomésticos ese tipo de cosas ahí le hice un poquito de toque de de herramientas de terreno porque necesitaba esta casa para estar más arriba todavía porque es una casa con y que le da mucha importancia a la luz pero todo lo que es la luz natural es una casa que prácticamente tiene ventanas por todas partes le llaman paredes de vidrio en lo que es la arquitectura moderna porque son paredes totalmente hechas de ventanas por supuesto que son ventanas especiales insonorizadas súper fuertes que aguantan no sé cuántos vientos y todo lo demás pero son ventanas o sea que se le está dando mucha importancia a lo que es la entrada de luz natural del sol y sobre todo en lugares como este del sol valley que es tendría a ser una especie de los ángeles por lo que estuve viendo las vistas las vistas son la clave de la venta y del precio de las casas estas casas cuestan millones y millones de dólares y son casas que por supuesto le ponen la importancia de eso miren estas vistas miren usted se levanta mire a la calo que ve cuando usted se levanta cuando usted va al baño con sus baña cuando usted entra la pileta es eso eso le dan importancia a esas cosas y me parecía que este era el terreno ideal para hacer esta casa al final quedó una casa con unas vistas bastante bastante bonitas del sol valley y ahí estoy luchando porque me daba cuenta por el final de hacer todo eso que no tenemos escaleras oblicuas así que tuve que volver a hacer esa parte pero si la casa básicamente tiene lo que es el especie de sótano no es un sótano porque tiene luz natural la luz natural le entra a través de transparencias que dan a la piscina o la pileta le entra mucha luz por ahí y por lo que yo veía estas casas tienen esa parte de lo que es ese sótano porque uno uno dice sótano y piensa algo sombrío lúgubre sino de arañas no estas casas tienen sótanos preciosos en este caso tiene en una sala de cine la mayoría de las casas que vi tienen salas de cine es esa que estoy ahí buscándole la puerta y ahí le puse lo que viene del pack de cine de los sims tiene plataformas adentro para darle la especie de elevación que se le da a esta casa o estas salas perdón tienen plataformas que elevan en cada fila hacia atrás no es cierto como en el cine son especies de mini cine dentro de una casa yo creo que si no se iba a subir pero si se subió hasta la última plataforma les de subir para que se sentara y vio películas es todo el a esto poniendo las plataformas ahí van sillones estas casas tienen estas salas de cine súper cómodas con colchitas para taparse con bueno afuera de la sala de cine algunas tienen dentro que yo lo puse afuera yo creo que eso es de piercín también esos sillones están muy bonitos tiene toda una sala de bar una sala también una especie de living y en el bar tienen de todo tienen ellos les llaman los que es el ice maker que es una máquina para hacer hielo bebidas caramelos popcorn por supuesto todo lo que ese palomitas de maíz todo 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 toda la parte de afuera justo al lado de la sala de cine está todo eso hay adorné bastante con cosas del juego de esos póster que vinieron de yo creo que es el par de los famosos también y tienen de todo un poco ahí puse unas mesitas con unos de estos baldes con champán y qué sé yo porque es lo que se ve en estos tours de casas queda bastante bonito la verdad que no si lo pudiera ver una casa así yo personalmente no me gusta ser ostentoso no me llama tanto espacio tampoco me prefiero casas pequeñas pero si pudiera tener una sala de cine solo la sala de cine yo ya sería feliz soy soy muy muy amante del cine y me gusta estar cómoda a la hora de verlo ahí al ladito hice unos un baño hay dos bañitos y creo que acá ustedes van a ver que puse una ducha pero después cuando lo terminé vi que si está acá esta gente tuviera mascotas donde bañarían la mascota en el sentido de los sims más que nada yo creo que en el sentido de una casa realista no estaría ahí el baño de mascota pero yo puse una de estas bañeras especiales no me acuerdo de quién son creo que de cuando saben pero no estoy seguro segura están ahí está ahí la bañerita para las mascotas en ese baño entre dos bañitos para los sims esa es toda la zona del sótano esto todo lo hice sin luz sin el sol de noche porque se veía un poco mejor para la construcción el bar es de debatú el bar que puse abajo del bar de batú queda perfecto para casas modernas aparte era circular me parecía que quedaba muy muy bonito y todas estas son estos sillones yo creo que son de piercings o de no estoy seguro pero creo que si ya me voy a fijar después cuando cuando mueva la casa o busque los tres lo que es todo dije muebles eso es harry uno de los últimos para que saco harry es un pack moderno harry sacado varios pack modernos creo que está en colaboración con felixander pero no estoy muy segura y uno de los últimos que saco es muy bonito tiene como las puertitas de vidrio no son de vidrio son como con espejos y queda muy bien para casa es ese pack que estoy usando ahí tiene para poner un horno abajo y otro horno arriba o una cafetera esta casa tienen estas cafeteras súper tecnológicas en sentido que son súper grandes tipo expreso y son muy bonitas quedan muy bien en estas casas modernas ahí trataba de poner una máquina de pop con el de de pan de samba creo que es de raven y de raven y y no no quedaba bien así que puse los caramelos puse la creadora de pop con de los sims del par de cocina divina creo que es y arregla un poco ese cosito con galletitas creo que es de raven y también los de ice moon creo que pueden comprarlos y pueden sacar de ahí como especie de galletas o postres cosas así si alguien está interesado en algún tipo de cc de esta casa la mayoría de las cosas que yo tengo en mi carpeta de cc están están prácticamente todos en tumblr en mi tumblr en la dirección de tumblr está en la descripción del vídeo ahí pueden encontrar todos mis cc de casa y el cc también de construcción pero si alguien está interesado en alguna cosita específica que yo haya dejado en la casa o que ustedes ven en la casa simplemente dejar un comentario y yo les dejo el link al creador yo creo que por lo menos el 90 por ciento de todo lo que estoy están viendo ustedes ahí está liberado algunas cositas de felixander tal vez no pero en este caso como usado mucho moderno creo que he usado más a harry que felixander y por supuesto peacemaker y ahí terminó un poquito ahí después le puse una puerta salida al patio al lado de esa de esa estufa porque tenía una sola salida la casa al patio y me parece que necesitaba dos tiene una especie de garage aunque no tenemos autos un garage es un parking para dejar los autos a un costado yo uso unos autos de cc ahí para que se dieran cuenta de dónde está el parking y la casa tiene muchísima muchísima comodidad hasta el punto tal de que de ver tantos tours de estas casas y me di cuenta que todos tienen un cómo se llama una bodega pero no son bodegas oscuras la mayoría son bodegas con que son cuartos con la temperatura controlada de que se yo y todos los vinos que tienen colgando ahí de exposición para que se vean bien son una especie de colecciones de vinos la gente colecciona vinos que después supongo que se tomaran en algún punto esos son los baños del sótano ahí donde después cambie la ducha de sims por una ducha para mascotas o una una bañera para mascotas que creo que es no es de este simsax creo que es la bañerita no estoy muy seguro que es el mismo que hizo el pack de de la colada creo que es de esa esa bañera para mascotas y la puse ahí porque pensé que iba a hacer más falta una bañera para mascotas que la ducha para los insalados en el sótano ese es todo el baño eso es todas son cositas yo creo que la mayoría son de félix sander o dejar y hay un baño moderno de harry que se llama brutalis brutal y creo que se llama está muy bonito usé cositas de ese baño el cláter todo este harry o de félix sander también prácticamente no sé nada de cláter no mucho cláter porque estas casas son modernas no tienen demasiado cláter solamente lo necesario lo básico para para que quedara bien y lo que yo veo que se usa mucho en estas casas también para adornar no cierto los colores básicamente lo que se diría en inglés el skin color de la casa o lo que son los colores base de toda la casa son el beige o los marrones no cierto el negro el gris el blanco y en ese traje de esos terracotas que son en la gama de los marrones porque era de lo que más veía yo que hay en los 8 también de félix sander o de harry en lo que es moderno y después de un poco de color a los dormitorios de los jóvenes hay dos dormitorios para gente joven hay uno en la cama de los lilas y otro en la cama de los celestes azules no necesariamente tiene ese chico chica los hice así para que se pueda elegir un poco quién va a dormir ahí y hay un dormitorio para ese esa es la sala de los vinos esa es la sería la bodega con temperatura controlada eso es de félix sander si no me equivoco y puso unos muebles y todos nuevos que hay unas cositas que de félix de peacemaker que también saca vinos de cláter y eso y le puse ahí para que tengan cierto su bodega esto es si no lo usa esto es puro decoración no es cierto pero me parecía que esta casa lo necesitaba porque todas estas casas modernas lo tienen así de simple eso es de peacemaker son mueblecitos se llama mueble bar y le puse todos vasitos y adentro copas como que entran ahí para probar los vinos o elegir el vino no es cierto todos esos cláteres de peacemaker peacemaker tiene todo liberado no hace falta decirlo no creo que tiene un patrón porque uno lo apoye si quieren apoyar a peacemaker es uno de los creadores si no es el creador más popular de maxis match a ese nivel esas cositas son todas y puso unos cuadritos hay como para dar eso eso que se ve ahí es de harry creo que es hay uno que es un termostato y otros para controlar las luces es uno de los últimos packs sacó harry les recomiendo mucho patrón de harry es muy activa parte y cuando colabora con felix sander sacan cosas preciosas y las libran muy rápido también ahí voy dejando bien éxito su con sus copas y todos sus vasitos para el vino disfrute mucho haciendo esa bodega quedó bastante bien quedó muy bonita de todo un poco y los halls o todos los que son los pasillos esto también es de felix sander obras modernas y cosas modernas los pasillos quedaron bastante libres hay algún que otro cuadro y qué sé yo ese sería el parking que no tenía era el único auto que tenía pero bueno y no encontraba los autos depuración del juego así que puse eso hay y ahora creo que vamos a ver todo lo que es el exterior el exterior yo quería que se mimetizar o que pareciera que es parte del paisaje del sol valley así que ahí cubre un poco la pileta que me parece me dieron la idea moma me dio la idea de poner piedras alrededor creo y dijo bueno si voy a poner piedras para que parezca que sigue siendo parte de la colina ahí puse las aguas termales creo tienen un rincón de aguas termales abajo a la casa no le falta nada ya en la parte de arriba de la terraza tiene todo una zona de jove que se yo está está completita la casa y eso le di la impresión de que es parte de la colina aunque ahí hay como un paredón traté de usar más o menos las mismas plantas que veía en el resto del mundo del sol valley para que parezca que es exactamente el mismo bioma o sea no la casa no está sacada de no sé de una zona fría y puesto en una zona cálida la casa está hecha ahí con plantas de ahí y más o menos eso la idea también de que los constructores pidiéramos tanto el tema de que abrieron depuración porque uno puede sacar plantas de los mundos y hacer que la casa se se mimetice y se mezcle más con el con el ambiente donde está construida la pueden poner es unos 64 x 64 la casa es grande es el solar prácticamente es el solar más grande que hay en el juego la pueden poner en otros mundos con esta medida de solar pero esta casa fue hecha o está pensada para para este solar está hecha en este solar pensada por este solar ahí si encontré todas esas plantitas no está descuidado el patio no es un patio descuidado ni mucho menos pero es un patio muy los ángeles es un patio verde pero al mismo tiempo con palmeras con del sol valley esa es la sonita que dejé ahí para él para las aguas que están armales y estoy que es muy conforme lo hizo bastante rápido algunas veces de noche está hablando con los chicos en disco otras veces sola por la mañana pero en lo que es la parte no estaba segura cómo cubrir el patio o cómo hacer ese patio porque no es un patio funcional en el sentido que los sims no van a usar el patio pero tenía que quedar bien tenía que quedar con una casa moderna de ricos en y al final dije no lo había la voy a terminar todo con piedras y lo termine todo con piedras le di todo con un borde no es cierto a la colina y ellos pueden entrar por un costado pueden entrar por el otro directamente con el auto al parking que está en el fondo eso se ve mucho también en estas casas o sea es un poquito realista al mismo tiempo es funcional para que los simples puedan usar y lo puedan puedan entrar y salen después creo que como dije corre un poco esos arbustos ahí puso una puerta abajo también no se tiene dos puertas a la parte de abajo de la casa y después a la entrada principal que hay que decirle a los sims cuál es la puerta principal o sea definir en el juego con una base del gameplay cuál va a ser la entrada principal les recomiendo que siempre que una casa tenga varias entradas que sean muy grandes definen ustedes en el gameplay tienen que ponerse el clic sobre la puerta y esta es la entrada principal de la casa para que los sim pasan golpear ahí y entren por ahí aunque el sim que vive en la casa después va a usar las otras entradas también todas esas plantas que están viendo ahí no no uso plantas de seces son todas plantas de depuración y usé muchas plantas también de su lan y usé bastante de su lan y porque su lan y tiene mucha mucha palmera y quedan muy bonitas para la parte de afuera y después pintura de terreno obviamente pintura de terreno por todas partes y eso son todas plantas de su lan y metidas entre la piedra da la impresión de ser arbustos algunos que son árboles y no le faltó color era lo que yo quería también no quería que fuera una casa triste es más empecé en la construcción en un site que estaba en primavera y la primavera es horrible en los sims no sé por qué así que me llevé el sol a un site con verano para que se viera bien el color y el tipo de planta que tiene puesta la casa y ahí les pinte todas las entraditas y todo pintura de terreno nunca había usado tanto pintura de terreno espero que quede que no se les bugue el tema porque hay un bug en el juego que hace que desaparezca la pintura de terreno yo siempre pongo y después desaparece esta es la parte de arriba o sea lo que ellos les llaman el skyline o sky high una cosa así en las casas y muchas veces suelen tener plantas reales cuelgan plantas son como lugares verdes en el techo y a esta casa le puso un lugar bastante lindo ahí y él sí me estuvo haciendo creo que hice fotos después estuvo haciendo yoga le puso una una de estas alfombras para el yoga tiene uno de estos banquitos para meditar y después tiene el jacuzzi creo que hay un bar también estos lugares en estas casas suelen ser lugares súper cómodos para ir de fiesta por lo general son lugares para fiesta así que tiene más o menos eso y creo que no tiene barbicchio la barbicchio está abajo está en la terraza al lado de la pileta pero arriba tiene un bar tiene un jacuzzi se la paso lo paso era una sola chica que puse para probar la casa pero lo pasó bastante bien en la casita hay palmadera se plantas como que cuelgan hidranse entonces depuración y le puse su lugar cómodo un cierto las vistas de ahí arriba era justamente lo que yo quería esas son luces que vienen para decorar el fondo de las piletas de las piscinas yo acá las usé para decorar el techo porque porque estos techos son así tienen decoraciones luminosas estas casas de día son fabulosas pero de noche son una pasada de luz y le puse las palmeras estas también que después encontré depuración que tienen las luces y está también es del sol vale del parque de los famosos estas casas iluminadas de noche son tremendamente preciosas yo no sé si me gusta más de noche que de día y es lo que quería que esta casa mostrará no es una iluminación tremendamente grande pero le da ese toque a la casa que necesitaba como casa moderna esta es la parte de adentro que charlando con los chicos me olvidé de firmar gran parte de la cocina y de lo que hice ahí para hice una estufa en el medio del living le metí adentro estas mesitas que están prendidos a fuego que son para exteriores y de la impresión de ser una chimenea pero en realidad no es una chimenea es un es de adorno esta casa mucho calor de no necesitan vuestran hechas en un lugar cálido es más escuché que en los ángeles está prohibido crear o construir esa es el ámbar de batu en todo ese living todo eso es de peacemaker y felixander y harry sin todo todo eso está prohibido construir estufas de leña o sea todo lo que es emanación de carbono carbono está prohibido o sea si ya lo tenía no puedes dejar pero si vas a construir no puedes construir una con eso así que se están rebuscando todos los arquitectos para hacer cositas que sean ecológicamente aceptadas y la mayoría son etanol creo que prenden y hubo uno muy creativo que son una especie de cosito con vapor como para dar la impresión de que hay un fueguito pero no hay un fueguito en realidad no es caliente no creo que los ángeles tengan mucho calor o mucho frío así que no le hace falta esta es la parte de lo digo del jacuzzi esto sí lo hice con piercim este pack acaba de salir es para bodas todavía no está liberado pero a lo mejor en el momento que ven el vídeo si esté liberado en algún punto yo creo que a fin de abril lo libera el 24 por ahí de abril creo que lo libera es un pack muy bonito para hacer cositas todas de bodas y yo pensé no le hago una carpita acá al jacuzzi le metí unas lucecitas también que se usan mucho ahora en casas modernas estas lucecitas chiquititas y quedó bastante bien unas velas unas toallas y ese es un bar de un pack de harry son cositas muy modernas digo ahora me sale no sé si es grove o una cosa así es ese pack de harry felixando está precioso ahí puse unos unos cosechables también creo que frutas hay muchas de estas casas tienen jardines de hierbas y frutitas pequeñas y eso fue lo que le puse hierbas salvia perejil creo que tiene unas vallas este se frutilla y creo que hay si estas galletas chiquititas y esos son flores si son florcitas y quedó bastante lindo es un lugar moderno pero funcionan también o sea traté de que casi todos los lugares de la casa fueron funcionales y creo que lo logró bastante eso es un macetero de raven sí que funcionan también es muy bonito es igual al de ecología pero funcionan que tiene sus fuentes con agua y tal el ruido del agua para meditar para hacer el yoga no es cierto básicamente lo que tiene el rincón de un yoga o de hacer nada cierto esta es la habitación de esta creo que es el dormitorio que está en la planta sería la primera planta y es la habitación de los invitados cada habitación tiene su lugar de sentarse su living su pequeño living creo que casi todas tienen baño si no todos tienen un baño y un algunas de ellas estas no está creo que éste dice después un placar sí creo que después me decidí por hacer un placar de estos walking closet le dicen que se puede caminar adentro del placar o del closet y le puse primero uno de esos pues se los saque tengo un cc sobre ver bien si alguien le interesa que está hecho en base al pacte de decoración de interiores y queda bastante bien para crear estos clósetes como uno quiera no es cierto y creo que sí sí al final lo usé le puse sí 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 ahí está es pequeño comparación de lo que tiene en la habitación principal pero tiene su propio walking closet ahí con sus cositas su mostrario de zapatos estos clósetes tienen mostrario de zapatos de joyas de corbatas para los hombres sombreros para las señoras son son enormes este es más modesto diría mamá pero tiene sus cositas también esta habitación de huéspedes o que también se puede transformar la habitación de cualquiera de los niños que viven en la casa tiene su rincóncito con su estufa de adorno su que en este caso es usable la estufa y funciona ahí veo mucho peacemaker metido mucho peacemaker esta habitación es prácticamente todo peacemaker y tiene su living ahí cambia la lámpara cuando encontré en el living y en el bar tiene una zona de bar también abajo al lado del living a la cocina está separada tiene la parte de la cocina con todo lo que es para cocinar y que es muy minimalista al final del vídeo van a ver fotos de todo y tiene una parte de bar ellos se paran la parte del bar y ponen todo lo que es cafetería y bebidas y qué sé yo aparte con su propio lavavajillas con su propio todo todo es como una segunda cocina incluso hay casas de estas que tienen segundas cocinas que les llaman la cocina del chef que cuando ellos hacen fiestas lo que es el chef o la persona que contratan para el catering cocina y hace todas sus cosas en esa cocina está un poco más alejada de lo que es la cocina principal a veces están juntas una de la otra pero son cocinas todas hechas de materiales mucho más limpiables y más prácticas para que el chef cocine bien o sea más cómodo esta es la oficina de la casa esta oficina está hecho todo con félix sander estoy viendo ahí todo es el pack de berlin de félix sander que es súper moderno le puse si todo berlin de félix sander tiene su zona también creo que puso una televisión al último ahí con sus bibliotecas su computadora su sillón cómodo para ver la tele es un pack muy muy moderno el de berlin tiene toques de lo que es berlin berlin es una ciudad contemporánea moderna pero también tradicional así que tiene todos los toques y félix sander se los dio justo porque aparte creo que vive en berlin y le quedó muy muy bonita muy lindo el pack es precioso y esta oficina tiene esos toques de lo que es berlin esta casa no se preocupa mucho por el machi machi en que yo se lo di a los colores en toda la casa pero a veces cada habitación es un mundo cada habitación es un uno viaja a otro a otra dimensión en cada habitación donde uno se mete y a veces son habitaciones con toques tradicionales otras modernas va cambiando pero acá le di creo que el toque moderno tradicional de toda la casa esas esas bibliotecas quedaron llenas de libros ahí ya me fui arriba lo que son las habitaciones esas son las dos habitaciones que dije que son para gente joven o niños o adolescentes son todas peacemakers en azules y azules celestes y rosas o lilas esta es la habitación principal que tiene un closet de estos para caminar adentro muy muy grande y tiene una zona ahí está la zona de lo que es para sentarse también bastante bastante amplia son mini livings que le ponen a las casas en los dormitorios y son muy bonitos como ya había una habitación oficina a los chicos sólo le puse en sus propios escritorios y comparten este baño tiene el baño tiene dos puertas cada puerta de distinta habitación y ellos comparten este baño con una bañera creo que puso una ducha al final ahí no me acuerdo si puse creo que sólo la bañera y lavar manos y por supuesto el el váter si es todo eso ahí está y las habitaciones tan completitas tienen juguetes pero no excesiva o sea se pueden adaptar para adolescentes para niños eso ya queda al gusto de que va a usar la casa e incluso para 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 gente que viene a quedarse un ratito o sea huésped también sirve eso todo piece maker esos son todos packs de piece maker que ha sacado si se van a la página de piece maker en tumblr pueden encontrar todo esto él tiene de todo incluso electrodomésticos también así que vuelvanse locos se van a volver locos con todo lo que es piece maker ahí va encontrando cositas ha ido poniendo de otros lados pasa mucho constructores que mientras vamos buscando cláter cosas proponen decimos esto lo puedo poner en otra habitación y lo puedes las habitaciones son simples no hay demasiado cláter tampoco tienen actividades tienen computadoras ahí le puse un atril para que pinten su silla gamer o sea se puede adaptar perfecta la guitarra se adapta para yo creo niño adolescente perfectamente sus alfombras sus comodidades y tiene tampoco la habitación como verán hago mucho uso de depuración les recomiendo better bill en pero bien ustedes ya tienen todo lo de depuración a mano en el en el catálogo normal y salva mucho el tiempo o sea te ahorra muchísimo tiempo y los chicos no tienen walk-in closet pero tienen sus sus cómodas y sus cositas y esta es la habitación principal que tiene sus zona de sentarse no cierto muchas de estas casas incluso tienen hasta cafeteras en las habitaciones tienen una zona donde uno abre un mueble y el mueble adentro tiene cafetera expreso y todas esas cosas o hacer súper lujo y prácticamente puedes vivir dentro de la habitación que tenés para dormir o sea no tenés que salir de ahí y esas puertas creo que son un pack de harry si no me equivoco todas las ventanas puertas son un pack de harry esta habitación es moderna pero tiene cuadros muy tradicionales le cambia el color a las paredes hay para que hiciera un juego con el color de las camas y eso es todo peacemaker eso es todo todo la estufa todo todo eso es peacemaker los cuadros son de félix sander son cuadros tradicionales como digo pinturas y no modernas muy muy caras pero más del tipo realistas o de renacimiento y el contraste o sea en la mezcla entre esos dos tipos de modernidad tradicional queda tan bonito es están tan bonitos uno no se anima a mezclar a veces ese tipo de cosas pero quedan muy lindas y estas casas así las tienen tienen esta mezcla de cosas cara y antigua con color moderno y queda muy muy bonito ahí hay una especie de rinconcito para sentarse también para leer para meditar no sé lo que necesite había mucho espacio en la habitación y tenía que dejarlo más o menos y iba viendo vídeos iba buscándole la vuelta este es el closet de la habitación principal que también usé este este conjunto de muebles tengo de ver bien de quién es no me sale el nombre ahora con espejo con también todo lo que es joyería zapatos yo no tenía clóter de ese tipo para ponerlo en los muebles pero más o menos esa es la idea puse clóter cajitas como si fueran cajas de zapatos que se llama la ropa es funcional el sim se va a cambiar ahí se lo llevan pero no no tenía tanto clóter para poner de armario en una época supe tener mucho pero ahí no tengo tanto espero que ellos disfrutado del speedpill no se olviden dejar el like no se olviden de suscribirse que ayuda muchísimo al canal y vamos a seguir haciendo estas casitas con nombre como le digo yo casas grandes van a ser casas grandes la mayoría van a tener ese deseo a lo mejor hago alguna sin en algún momento si me inspiró mucho y van a ver casas modernas y casas tradicionales también mediterráneas voy a tratar de usar todos los estilos arquitectónicos que me aprenda y que sepa y vamos a hacer casas en prácticamente todos los mundos no todas están tan tan grandes pero sí más o menos grandes citas les agradezco mucho también de que se han llegado hasta acá que estén ahí todo el tiempo todos los que siempre están conmigo y vamos como digo seguir sacando este tipo de casas tengo otra serie empezada que no la continúe de mini casa de esa vez se complicaba es hacer mini casas pero vamos a seguir haciendo de todas formas esta va a ser la lista de las casas con nombre o casas con nombre propio que se me inspire con el tema de las casas en españa y me gustó y eso es todo estoy haciendo dando toques a la casa por todas partes todas para determinar un poco la decoración de la casa puso bastante clóter pero no la llene de clóter no está súper súper decorada está como tiene que ser una casa de este tipo de nuevo gracias por estar acá les mando un abrazo muy fuerte manténganse a salvo y nos vemos pronto en otro videíto de speedpill y les debo todavía vídeos también de seres supernaturales que vamos a ver nuevos seres todo en español para que disfruten para que hagan su gameplay mucho más divertido con mods por supuesto como siempre pero bueno al final es diversión y es lo que nos gusta nos vemos prontamente entonces en un nuevo videíto manténganse a salvo como les digo y le mando un abrazo muy fuerte y les mando todo mi cariño y toda mi gratitud por estar ahí un beso grande y nos vemos chau chau y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!